Ayer una pena perdida Dentro del surco del alma Y floreció una semilla Que día poco se hizo zamba Y floreció una semilla Que día poco se hizo zamba Que poco duró el cariño Que esa noche me dejara Tú te fuiste con tus penas Yo quedé con mi nostalgia Quedó tu huella en la arena Y tu perfume en la playa Yo se quiebre de encontrarte En alguna madrugada Cuando al vino saqué cosas Cosas que el hombre se caña Por eso para no olvidarte Te ando cantando esta zamba A veces en soledades Cuando el boliche está en calma Empiezo a temblar bajito Las cuerdas de mi guitarra Y te recuerdo y te canto Aunque tú no estés muchacha Tal vez en el recoveco Te encuentre una madrugada Para compartir el vino De la amistad y de esperanza Y vuelva a tener tu pelo Y el azul de tu mirada Yo se que habré de encontrarte En alguna madrugada Cuando al vino saqué cosas Cosas que el hombre se caña Por eso para no olvidarte Te ando cantando esta zamba No olvidarte Se que el hombre se caña Te ando cantando esta zamba Y el hombre se dejo Te y la madre